Muy buenas gente, hoy traemos un tema que nos habéis pedido bastante, cómo saber si nuestra serpiente es macho o hembra, en sí como Sexarofidio, ¿vale? Os hemos traído diferentes ejemplos, diferentes materiales, diferentes técnicas, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello. Bueno, vamos a hablar sobre este método, ¿vale? El método es conocido como método de popping, es el más manual en el que no se usan prácticamente ningún material. Y bueno, en conclusión, pondremos los dos pulgares cerca de la placa anal, ¿vale? El dedo indicería aquí detrás, el dedo indicería aquí detrás haciendo un pequeño arquito sin forzarlo, el dedo pulgar aquí en la cola y el otro dedo pulgar separando un poquito la cloaca, abriéndola, ¿vale? En conclusión, apretaríamos un poquito hacia arriba, arrastraríamos con el dedo pulgar hacia afuera, o sea, dirección hacia la cloaca, y, ¿veis? Esos son los hemipenes, ¿vale? Es el aparato reproductor masculino de la serpiente. Bueno, de los reptiles que en sí tienen dos. ¿Lo veis? ¿Se puede apreciar bien? Vale, vamos a hacerlo otra vez. Colocamos los dedos pulgares, dedos indicería detrás haciendo un poquito de arco, y arrastramos hacia arriba. ¿Lo veis? Perfecto. Limpiamos un poquito, y ahora vamos a coger otro ejemplar. Seguiríamos el mismo proceso, nos vamos a hacer la cloaca, posicionamos de dos pulgares, indicería un poquito de arco, y empujaríamos hacia afuera. Como podemos comprobar, ¿veis? No salen hemipenes, sale a glándulas femeninas, y es de una tonalidad más clara. Por lo tanto, vamos a hacerlo otra vez. Eso es caquita, vamos a limpiar. No extrañe, al apretar un poquito en esta zona, ¿vale? Saldría un poquito de caca, y bueno, como podemos ver, es una hembrita. ¿Por qué? He cogido dos ejemplares juveniles, dos ejemplares baby. Vale, los ejemplares bebés, como prácticamente en todos los seres vivos, tiene el aparato, ¿vale?, más sensible. Por lo tanto, sale con relativa facilidad. Un ejemplar adulto de cualquier serpiente, podríamos forzarlo sin querer, intentando que salga, y podríamos crearle una fractura. A los bebés también, aunque sea más complicado, así que siempre hay que hacerlo con cuidado. Y bueno, este sería un ejemplar hembrita, y este sería un ejemplar machito. Bueno, aquí he cogido una regio, ¿vale? Un poquito más grande, para que podáis ver mejor la hemipene, por si no se aprecia lo suficiente con el otro ejemplar. ¿Vale? Mismo por el proceso. Y, ¿veis? No hace falta que les salgan los dos, aunque haya salido uno más de la cuenta, ya sabemos que es un machito. ¿Lo veis? Este colorado sería... La presa ahí, ahí los dos. Sería la hemipene. Bueno, vamos a hablar ahora del método más eficaz y más utilizado. Se trata del POVING, ¿vale? Del PROVING. Conocido como SONDAR, ¿vale? Directamente. Y bueno, para ello quiero aprovechar y he cogido dos ejemplares venenosos para explicar a su vez cómo sexar una serpiente venenosa, ¿vale? En el caso de la venenosa usaremos un tubo, ¿vale? Para entubarla, para no sufrir daño. Nunca se agarra de la cabeza para intentar sexarla, porque seguramente en un quiebro y en la que hagamos daño, se mueva o lo que sea, nos va a morder. ¿Vale? Diferentes medidas. Y para sexar utilizaremos SONDAS, ¿vale? SONDAS son estas herramientas. Se pueden llamar también cánulas, varillas, como cada uno las conozca. Y bueno, quería destacar de estas SONDAS, bueno, primero que hay diferentes tipos de SONDAS, también hay de plástico, ¿vale? De otros materiales. Las más utilizadas son de acero inoxidable. Y la punta, voy a coger una de las grandes para que lo veáis mejor. Importante, veis, que sea redondeada. Nunca puntiaguda porque podríamos dañar el interior de la serpiente. ¿Vale? Hay unas mucho mejoras que tienen una bolita esférica, ¿vale? En la punta. Y eso sería lo mejor para utilizar. Bueno, primero vamos a proceder a entubar la serpiente, ¿vale? Si fuera una serpiente no venenosa no haría falta. ¿Vale? Vamos a entubarla, así la se va pronto. Ahí, muy bien. Vale. La entubamos para tener seguridad. Estaría ahí dentro. Tendríamos siempre papel preparado, ¿vale? Ya que lo más normal es que suelten un poquito, ¿vale? Y ahora, lo mismo que con el popping, separaríamos un poquito la cloaca y introduciríamos la sonda, ¿vale? Dirección hacia la punta de la cola, ¿vale? Siempre con cuidado. Como podemos ver, pondríamos el dedo para marcar, ¿vale? Se ha introducido muy poquito. Unas tres camas, ¿vale? Sus caudales. Dos, tres camas. Por lo tanto, este ejemplar sería una hembrita, ¿vale? Vamos a soltarla y vamos a sacar ahora el otro ejemplar. ¿Vale? Poco profundidad quiere decir que sería una hembrita. Voy a intentar entubarlo para ese lado, para que podáis verlo. Ahí, vale. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Siempre, antes de utilizar cada... Antes de cesar cada serpiente, hay que desinfectar la sonda, ¿vale? Ya sea con alcohol o oxigenada, algún producto que no sea dañino. ¿Vale? Mismo proceso. Separaríamos la cloaca e introduciríamos la cánula con cuidado, ¿vale? Hacia adentro. Marcaríamos y sacaríamos. Como podéis ver, se ha introducido, ¿vale? Mirad toda la cantidad. Más de cinco escamas sus caudales, si la queréis contar así. Por lo tanto, este ejemplar sería un macho. Ya que en esas bolsas tiene escondido la mipene. ¿Vale? Este sería el método de sondar. Más fiable. Siempre hay que hacerlo con cuidado. Y alguna persona experimentada o algún veterinario experimentado. Ya que podríamos dañar animas. Siempre con cuidado. Aquí quiero destacar, ¿vale? Que algunos ejemplares hay que tener cuidado. Ya que los machos, al tener reposados la mipene y un poquito más escondidos. Puede confundirnos y que no entre y parecer que es una hembra. ¿Vale? Siempre con cuidado. Podemos masajearle un poquito antes. Para que salga todo, ¿vale? Para que se dilate un poquito y sea mejor. ¿Vale? Antes que se me olvide. También hay otros métodos, ¿vale? Para cesar serpientes. Por ejemplo, por el ADN. Por radiografía, ¿vale? Contrastando. O incluso por ultrasonido, ¿vale? Pero son métodos muy poco utilizados y algunos relativamente caros. Bueno, vamos a hablar del método visual, ¿vale? Sexar por las características fenotípicas, ¿vale? Las que están exteriorizadas. ¿Vale? Esto vamos a generalizarlo un poco ya que no son todas muy fiables. ¿Vale? En la mayoría de las serpientes las hembras son más grandes y robustas. Esto podríamos verlo en el método de crecimiento a cierta edad o directamente con ejemplares adultos. Y bueno, la cola, que sería lo más importante. No sé si me dejarán enseñarosla. También es que la hembra es un poquito más grande que el macho. Vale, aquí mismo viene bien. Los machos, al tenerlo en mi pene, ¿vale? Que es su órgano reputado masculino. Tienen una forma estrecha y alargada. Lo tienen escondido en bolsa, ¿vale? Lo tendrían por aquí. Por lo tanto, ¿veis esta zona? Siempre va a ser una zona un poquito más ancha, ¿vale? La que está pegada a la placa anal, aquí. Porque tienen los mipenes guardados. Las hembras tienen más delgadas. También los machos tienen la cola más larga que las hembras, pero en este caso la tienen igual, ya que la hembra es bastante más grande que el macho en este caso. Vale. La pongo aquí y seguiremos hablando del tema. Vale. Bueno, esto puede ser fácil de apreciar en algunas serpientes, ¿vale? El tema de la longitud de la cola, por ejemplo, el laterodon násico, la hocico de cerdo, es bastante fácil diferenciarlo. Y algo más compleja, por ejemplo, la pitón regio, la famosa pitón bola. Es más complicado verlo visualmente por el tema de la longitud de la cola. Una forma más fiable es contar las camas que tienen sus caudales, ¿vale? Serían estas camas que vemos aquí. Las cuales tenemos que saber cuántas tiene cada especie y las contaremos, ¿vale? Lógicamente el macho tendrá más que la hembra, ya que tiene más cola para guardarlo en mi pene, ¿vale? En las bolsas, etc. ¿Qué más quiero decir? Bueno, también podríamos mirarlo con la muda, ¿vale? Este ejemplo de la cama, si no queremos estresar al animal. Luego, más características fenotípicas fáciles de diferenciar. Esto ya es relativamente en su especie y en especies. Por ejemplo, el marpolón, la culebra bastarda autóctona de aquí de España. Los ejemplares machos tienen una silla de montar, ¿vale? Que es una mancha negra que tienen en el primer tercio del cuerpo, detrás de la cabeza. Y solo la tienen los ejemplares machos bien pronunciadas. Por lo tanto, podríamos ver que es un ejemplar macho. Otro ejemplo de especies sería la langaja, ¿vale? Langaja la madagascarinesi. Que es una serpiente que tiene un cuernecito parecido al de la rinchopi. Y es diferente el del macho y de la hembra, aparte de la coloración. Entonces, en este caso sería sencillo mirarlo. Pero ya digo que son características fenotípicas y son especiales en ciertas especies, ¿vale? Por lo general, tamaño y tal. Pero son métodos no muy fiables siempre los visuales. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que haya sido vuestro agrado, ya que tanto nos lo habéis pedido. Y próximamente más.